Como una manera de dispersarse, aprovechar el tiempo libre y aportar al cuidado del medio ambiente, en la vereda El Peñón del municipio de Cibaté, varias mujeres de la zona rural se reúnen en la tarde para dejar de lado su monotonía y abrirle camino a la creatividad. Yo le propuse que hiciéramos tejidos porque era como lo más común en la vereda, me parecía que a las señoras les gustaba mucho y era lo que yo siempre veía, que tejían. He aprendido a hacer del reciclaje que yo no tenía ni idea, todo eso, lo que es con plástico, con las laticas, con botellas, pues, todas esas cosas he aprendido acá. Gracias a una convocatoria para mujeres rurales, estas emprendedoras obtuvieron 5 millones de pesos con los que compraron sus materias primas y maquinaria para hacer sus creaciones. Bolsos, carpetas, individuales, cosmetiqueras y sombreros con plástico y latas son algunas de ellas. Uno se encierra allá en la casa, solo las labores de la casa y solo ahí, solo, y uno no sale y esto le ha dejado a uno, como experiencia que hay que salir, distraerse, que esto es como una terapia para uno, para distraerse, para relajarse. Esta iniciativa hace parte de la Escuela de Emprendimiento del Municipio. Una vez por semana, una persona capacitada les brinda sus enseñanzas y empodera a este grupo que en su mayoría son mujeres de la tercera edad. Desafortunadamente, nosotros vivimos en un país que es muy machista, entonces ya los esposos le empezaron a decirle a las otras señoras que no, que venían aquí a perder tiempo, que esas viejas que venían acá a este lugar era a chismosear y a perder tiempo y que no teníamos oficio que hacer en la casa. Porque se comparte uno con las compañeras, bueno, así como dicen que vienen a echar unos chismes, pero uno ya llega a la casa más relajado y así ya como con otro ambiente llega ya de la rutina que tiene diaria en la casa. Semanalmente, de 2 a 4 y 30 de la tarde los días martes, estas emprendedoras se reúnen aquí en este espacio, el Salón Comunal de la Vereda El Peñón, para realizar esta actividad de dispersión y aporte al cuidado del medio ambiente. La señora Beatriz, junto a dos de sus compañeras, además asisten semanalmente al casco urbano de Cibaté para educarse sobre emprendimiento, pues la idea es poder formalizar su pequeña empresa. Emprender es, hay que tener mucho tiempo, mucha dedicación, hay que, hay que aprender uno a llevar una cuenta, a llevar, a tener contactos con los proveedores, con los vendedores, con los clientes, tiene que aprender uno muchísimas cosas de eso. Por el momento, los productos realizados son vendidos a familiares y amigos, también han asistido a algunas ferias, pero esperan crecer y poder comercializarlos en más espacios.